El Laboratorio de Biología Molecular alista todos los detalles para su próxima reapertura en la provincia de Matanzas. Especialistas del Centro Nacional de Electromedicina participan en el montaje de los equipos esenciales en el funcionamiento de este moderno laboratorio. Nos entró el extractor que está siendo programado hoy por los compañeros de Electromedicina. Tenemos la existencia de dos PCR, un protogín, un slam, que es donde se va a leer el PCR como tal. Y esperemos que lo más posiblemente dentro del curso de esta semana ya terminemos y poder inaugurar el laboratorio. Una vez en funcionamiento, el laboratorio podrá procesar unas mil muestras diarias para diagnosticar las positivas a la COVID-19. El trabajo va a estar dividido en turnos de trabajo, que cada turno de trabajo va a contar con ocho personas que van a ser turnos de 24 por 72 horas. Aunque la provincia pasa a la nueva normalidad, el control epidemiológico y el procesamiento de muestras continuará, ahora con mayor prontitud, una vez en funcionamiento el nuevo laboratorio de biología molecular. Desde Matanzas, Eliana Tahuas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.